...a reemplazar lo que me fascinaba de hay vida sobre la tierra. ¡Qué buen regalo! K-Festival, Cartagena de Indias, 2015. Ha trazado dos siluetas. Un hombre y una mujer que se abrazan. ¿De qué os parece que podríamos rellenar la silueta de la mujer? ¿De flores, de pájaros, de nubes? ¿Qué ponemos dentro? ¿Puede el arte transformar la vida de las personas? ¿Un espacio cultural es capaz de hacer reflexionar sobre el entorno cotidiano? La expresión artística ayuda a reflexionar sobre el entorno cotidiano y a mirarlo desde un punto de vista creativo, incluso crítico. Y es una visión que puede incluso ser transformadora del entorno cotidiano. Estas mismas preguntas tuvieron los artistas que visitaron la vereda de Puerto Rey a 20 minutos de Cartagena de Indias, con la gran diferencia de ya conocer de antemano la respuesta. A través de la creación de un mural colectivo, con el apoyo de ilustradores como Alejandra Costa, Isidro Ferrer de España y Diego Bianchi de Argentina, con la empresa pinturas Tito Pavón, decenas de niños de esta vereda en el departamento de Bolívar dieron forma a un espacio que también servirá como escenario para un teatro al aire libre en la comunidad. Bueno, mi participación es ayudar a este grupo fantástico de niños de Puerto Rey a realizar una actividad conjunta con una temática que les atañe directamente a una temática social. El gran mural pintado en la fachada de la escuela no es el único trabajo que se hizo en esta zona periférica de Cartagena. Esta acción se realizó en alianza con la iniciativa Mil Colores para mi Pueblo, que busca trabajar en la resignificación de la situación vivida por personas que estaban llenas de tristeza y dolor por la violencia. Aquí nos dimos cuenta que en Puerto Rey los niños son los que tienen todavía los sueños vivos y están luchando por enseñarle a los adultos a que es posible soñar pese a las dificultades. Ellos están haciendo el mural y están plasmando sus ilusiones, sus sueños. Los colores reparan cuando nosotros entendemos que los sueños se hacen juntos. Los invito a que sigamos soñando y logremos sueños juntos, como el ejemplo que nos dan los niños de Puerto Rey que están pintando su pueblo. publicados por un jurado de primera y también participaron pues autores...